En esta ocasión vamos a hacer una plantilla, un 11 ideal realmente con 500.000 gps ¿Y puedes llegar a ser un 11 competitivo? Para mí, sí Voy a hacer un equipo que yo me haría personalmente con 500k Yo, digo una cosa, ¿sabéis que yo tiro más por jugadores suavecitos que por troncasos? ¿Vale? Eso que quede suficientemente claro He seleccionado un 4-2-1-3 como formación Porque considero que es una formación equilibrada, balanceada, efectiva en el meta actual De la 1.0 Pues vamos a comenzar ya El portero para mí tiene que ser importante Por tanto, he seleccionado Luego, más que precio, lo vemos al final Al final vemos, para no liaros de precios y tal Vemos cuánto queda el cómputo global en el precio final Vale, yo he seleccionado a Schmeichel Kasper Schmeichel, aquí lo tenemos Y ahora vais a ver por qué Pues para mí Schmeichel Que creo que está en unos 70.000 o 80.000 o cosas así Atención, es un portero ofensivo Cuidado con las habilidades Son habilidades que tienen unos atributos En valores de 70 largos Que enseguida Enseguida lo vais a llevar A valores de 80 y más de 80 Importantísimo Las habilidades Bueno, es portero ofensivo Patadón por bajo Saque largo Para penaltis Y capitanía Y un portero para mí Tiene que tener regularidad Pan Constante Esto para mí es fundamental ¿Vale? ¿Por qué? Los jugadores que tienen regularidad constante Pueden incluso salir en buena forma En buena flecha Aún teniendo esa semana En una letra mala En D Por tanto, considero que Sería mi portero En esta plantilla de 500.000 Dicho esto Vamos a continuar Atención Central Vamos con el central izquierdo Para mí va a ser Este bicharraco Tapsova Tapsova va a ser mi central izquierdo Y va a saber ahora Qué tal está Tapsova Es un centralito Un auténtico bicharraco De 1.92 Atención ¿Dónde está? Con velocidad 74 Que esto lo puedes subir Porque este señorito Tiene bastante nivel Aquí en Pes Master No podemos verlo Pero dentro del juego Si lo podéis ver Atención Que ya te viene con 81 En compromiso defensivo Con muy buenos valores De defensa Y de cabeceo Y de agresividad Y ya de velocidad Porque claro Ten en cuenta Que esto es una persona De 22 añitos 1.92 Y 80 kilos De Burkina Faso Un moreno Que te coge Y te deja piezo Tú este lo subes Y no se te queda fino Se te queda Si yo le llamamos a Cante El come sobrino A Vieira El come niño Este es el come nietos O sea Tapsova es el come nietos ¿Vale? Cuando lo subáis Al máximo 22 añitos ¿Qué tiene además? Pon Regularidad Constante Es un central De creación Que además tiene Interceptador Y bloqueador También marcaje Y cabeceo Y superioridad aérea Este te va a marcar goles En los corners Que vas a flipar ¿Vale? El culipari de los pobres Ahí lo dejo Vamos a continuar El siguiente Uno que considero Bastante Bastante Fichable Es este Ronald Araujo Sería Mi central Derecho Vamos a ver ¿Qué tal este Ronald Araujo? ¿Para qué lo estamos viendo? El uruguayo Es un señorito De un 88 De altura Que te puedes jugar De central Obviamente Porque es central Cuidado Porque esta persona Ya empieza con entrada 80 Actitud defensiva 74 Y compromiso defensivo 74 22 añitos Lo que supone Que este si lo subes En defensa Enseguida lo vas a poner En valores de 80 ¿Qué le pasa también A este señorito? Regularidad Constante Considero que tanto el portero Como la defensa Debe ser una base sólida En todos los squad builder En absolutamente todos Y aquí tenemos un destructor Por eso la pareja Ya sabéis que a mí me gusta ir Con un creador Y un destructor Entre los dos centrales Ya tenemos de creación A Tapsuva Y de destructor A Ronald Araujo Que tiene interceptador Y bloqueador Y este también te puede enchufar En los córner Con superioridad aérea Por eso también Incluso te puedes arriesgar Y meter un circulazo Para hacer una secada Porque tiene entrada Deslizante Bueno Pues ya tenemos dos buenos centrales Vamos a continuar El siguiente que yo he seleccionado De lateral izquierdo Es Nuno Méndez Aquí tenemos uno Que ya se aleja un poquito más De la defensa Y tiende más A irse Vamos a ir cerrando por aquí Esto por aquí Para no liarme Ahí está Y tiende ya a ser un poquito más Es un lateral izquierdo Que además lo puedes poner De interior izquierdo Incluso de interior De extremo Incluso de extremo izquierdo Es un lateral izquierdo Bastante rápido De inicio Muy joven Diecinueve años Gente Diecinueve añitos Un ochenta y cuatro De altura ¿Vale? Un picho Lo que hay que hacer con este Con Nuno Méndez Es desde inicio Solamente centrarte Únicamente En subirle defensa Y en cuanto a jacks A valores de 70 En defensa mínimo Ya te puedes centrar En otro aspecto En chetarlo más de velocidad Todavía si quieres Pero que tiene ya 85 de velocidad Que tampoco hace falta Subirle más velocidad Este es un bicho ¿Qué le pasa a este señor también? Pon Regularidad Constante Constante ¿Que se acaba en la liga? Da igual Porque yo tengo un lateral izquierdo Constante De diecinueve añitos Que lo voy a subir Cuando lo pueda subir al tope Es un bicharraco auténtico Un auténtico bicharraco Que además tiene interceptador Y pase cruzado Que para los laterales ofensivos Lo mejor que puede tener Un lateral ofensivo Es pase cruzado Pero si vas por la banda Y metes un triangulazo Cruzado No se te vaya al portero ¿Vale? No se te vaya largo Sino que va finísimo Al delantero Dicho esto Vamos a continuar Bueno ya habéis visto De refilón unos sin querer Pero bueno Vamos corriendo Que ya lo habéis visto Aquí Evidentemente El lateral derecho No puede ser otro Que la bestia Guambisaca Evidentemente Aquí tenemos un lateral defensivo Que poquito más hay que decir Que no sepamos ya De este señor Aquí Nos vamos un poquito más de precio Pero yo creo que es absolutamente necesario Para mí es completamente necesario Y fundamental Tener una base sólida En toda plantilla creada Defensa portero La base Los cimientos Tienen que ser siempre Sólidos Aquí tenemos Su lateral defensivo Que tampoco necesita presentación Pues ya lo conocemos Lateral defensivo significa Que no va a subir tanto Aunque depende mucho también Si vas con contraataque rápido Con contraataque También va a tender A subir un poquito más Que si vas con otra O de estilo de juego En este aspecto Guambisaca comienza Con 86 de entrada Ya de inicio Aunque tened en cuenta Que cuando lo fichamos En el mercado Dentro de Dream Team Comienza con un valor menor Es como si empezase Con un valor menor Incluso del nivel 1 ¿Vale? Y ya te viene ya rapidito Es un jugador Que ya te puede centrar Sobre todo En subir En la actitud defensiva Que la tiene en 67 Aquí de base Y subírselo un poquito Insisto Empezar Poneros como Como marca Los 70 A partir de 70 Ya si queréis Os podéis un poquito Ya empezar a pensar En otras cositas Como un pase Que le viene bien A Guambisaca Subir un poquito el pase Que tiene 66 Incluso cuando lo fichéis De inicio Te vendrá con un poquito menos Y luego ya Meterte en resistencia En velocidad Pero sobre todo Importante es llegar Mínimo 70 En actitud defensiva Guambisaca es una bestia Un lateral defensivo Que además tiene croqueta Tiene interceptador Tiene bloqueador Que no hay muchos laterales Esto os lo repito Millones de veces Laterales Con bloqueador Escasean ¿Por qué escasean? Porque están rotos Porque son muy importantes Y si además tiene Interceptador Y bloqueador Juntas Pues más todavía Además tiene Tradilizante también ¿Vale? Y las croquetas Si ya te aventuras Y te quieres ir Al ataque En una táctica De contraataque rápido Y te pones A hacer croquetas Pero yo no te lo recomiendo Pero bueno Tienes otras opciones Otros jugadores Para hacer croquetas ¿No? Más que con Guambisaca Bueno pues tenemos Guambis también por aquí Vamos con el siguiente El siguiente no puede ser Otro que el gran Si ya lo sabéis ¿Quién va a ser mi MCD? Que no sepáis ya Otro que para mí es No ya en una plantilla De 500k En absolutamente En cualquier tipo de plantilla En una plantilla De 200 millones Yo también seguiría metiendo A Wilmar Barrios Para mí Wilmar Barrios Es uno de los mejores MCDs del juego Porque además Es un MCD Que no Que realmente No te Es protector Es protector además Pero no es un MCD tosco O sea que te puedes girar con él ¿Vale? Aquí tenemos un picharraco Que tampoco necesita presentación Que ya te comienza Con 83 Y 83 En compromiso defensivo Y en entrada Aunque insisto Cuando lo ficháis en el mercado Los valores bajan un poquito ¿Vale? Tiene Aquí estáis viendo El hecho de que no sea Un jugador tosco Que tiene 82 en equilibrio Y es rápido 75 de velocidad Le tenéis que subir Aunque ya te viene No te viene mal de base Con 77 aquí De contacto físico Hay que subir un poquito En contacto físico Y un poquito en pase Digamos que es la cosita Un poquito Más Urgente Entre comillas Y ya ir subiendo también La actitud defensiva Meteros Aunque sea en 80 Para ir vosotros Balanceándolo Este es un jugador Que lo puedes poner De central Que lo puedes poner De centrocampista Y que lo puedes poner De lateral derecho ¿Vale? ¿Y qué le pasa también? Aquí tenemos la guindilla Del postre De la tarta Constante Regulidad constante Este tío te acepta La croqueta Pasa el primer toque Interceptador Aquí tiene también El doble combo Doble combo Interceptador Bloqueador Y espíritu de lucha Vale Pues vamos con el siguiente Ya tenemos a Wilmy Y aquí atención Porque este va a ser la sorpresa La sorpresa Que no se espera nadie El jugador Centrocampista De área La que va a acompañar A Wilmer Barrios Va a ser Punk Maitland Niles De centrocampista Efectivamente Este jugador Se queda Finísimo Sube una auténtica Cantidad De niveles Acojonante Lo puedes poner De centrocampista Lo puedes poner De interior Lo puedes poner De lateral Lo puedes poner De extremo ¿Vale? De hecho Mucha gente Yo Este lo voy a fichar Lo voy a subir Y lo voy a utilizar Muchísimo De lateral Polivalente Porque lo puedes llevar De lateral derecho Y lateral izquierdo Sube Una auténtica cantidad De niveles Y es un jugador De área a área Fijaos Con velocidad Ya De valores De 80 de inicio Lo que tenéis que hacer Con este jugador Centrocampista De área a área Insisto Es centraros En subirle La defensa Y el contacto físico Estas son las dos cosas En las que os tenéis Que centrar de inicio Únicamente en eso Para tener un centrocampista Bastante balanceado Y bastante Además Que no es un jugador Tosco Para nada Se plava un poquito Mi preferencia También por jugadores Más suavecitos Es que te tiras Dos toques Y es que te tiras A la marsellesa Y delante Atrasado Que son los jugadores Que más presionan La salida del rival Si juega Con contraataque rápido Con posesión Mightland Niles O viene muy bien Porque va a salir bien A la presión Son más agresivos En la presión Todos los jugadores Que además Tienen agresividad De inicio Bastante importante 73 Siendo un jugador Que además Es suavecito Que te puede girar Muy bien Que es bastante Como digo yo Suave Yo considero Que este es un jugador Muy interesante Incluso si lo queréis Como lateral derecho Tal sería siendo Una sorpresa Que nadie se esperaba ¿Vale? Atención El media punta De Arrascaeta Aquí tenemos Un media punta Jugador de huecos Atención Evidentemente Juega de media punta Que también lo podéis poner De SD De segunda punta Y no pasa absolutamente nada Es un jugador Muy balanceado En sus atributos Cuando os encontréis Un jugador Que tiene muchos valores De 70 largos Es digamos El que más fácilmente Lo podéis poner En valores de 80 Porque vais un poquito De uno por uno Un atributo por otro Por ejemplo Destreza Por ejemplo Otros aspectos Como pase Como disparo Sabéis que Si os centráis En un solo atributo Por ejemplo Solo en defensa Vais a tardar un poquito más Porque cuando más Le vais subiendo En defensa Más puntos Os van pidiendo De progresión Para añadirle En el caso De que sean Jugadores que tienen Bastantes valores De 70 Le vais dando Un poquito por uno Un poquito por otro Y se te queda Súper equilibrado Súper balanceado Aquí tenemos un jugador Con regularidad Constante Para cuando se acaben Las ligas Tiene buena pierna mala Y es un jugador De huecos Y tiene unas habilidades Brutales Tiene la croqueta Que es el dos toques Tiene tiro de larga distancia Pase en profundidad Pase cruzado Centro con rosca Pase bombeado bajo Incluso tiene as En la manga Y picardía Para sacar faltitas Al borde del área Considero que De rascaeta En plantilla En squad builder De 500k Para mí es perfecto Pues vamos a continuar El siguiente Atención El siguiente va a ser Extremo izquierdo Villa Aquí lo tenemos Este jugador Es extremo izquierdo Obviamente Vamos a quitar esto Por aquí Aquí lo tenemos Pues este jugador Señorito De Boca Juniors 25 añitos Que puede jugar Tanto de extremo izquierdo Como extremo derecho Como interior izquierdo Como interior derecho Te empiezas ya Con unos valores de velocidad Espectaculares ¿Vale? Aquí te vienen Con 87 de velocidad Insisto Cuando lo ficháis Viene con un poquito menos Esta semana además Está en buena letra Solo está en buena letra Este jugador Este jugador Hay que empezar A subirle también Un poquito Bueno Es que ya de velocidad Tiene Si ya la queremos Subir un poquito Más en pase Para tener los valores De 70 Porque tampoco Tiene mal disparo 68-75 Pero claro Enseguida que tú le metas Tú en potencia de disparo No te centres Centrate si quieres Subirle disparo En finalización ¿Vale? Va subiendo un poquito La velocidad Déjala Déjala que ya está Bastante bien Cuando ya empece a tener Lo más balanceado En estos aspectos En pase Y en ataque Ya si quieres Médete un poquito más En chetarle ya la velocidad Si quieres Además este se adapta Muy bien a contraataques Rápido de inicio Es un extremo prolífico Que te hace la bicicleta Aunque la bicicleta No es muy efectiva Ahora mismo En el meta actual Porque son regatas Que suelen ser muy lentos Muy de timing Y ya digamos Que la fintita cheta Por ejemplo Ya no es tan efectiva Porque lo hace muy lento Tiene el dos toques Que este es el regate Más efectivo de todos La croqueta Además también tiene Disparo ascendente Y pase cruzado Que es una habilidad Brutal Para los extremos Insisto, repito El pase cruzado Lo que hace Cuando tú das por banda Y que da un pase de la muerte Que utiliza el triángulo Al delantero No se te vaya el pase Al portero O se te vaya largo O se te quede Más corto El pase cruzado Se queda perfecto Porque vemos un pase Que pilla una rosquita Que va hacia el delantero Además tiene centro Con rosca Y picardía Para sacar Faltitas Y penaltitos Que se pitan Una barbaridad de penaltis En la 1.0 Espectacular No tiene ningún tipo de sentido Lo del árbitro ¿Vale? Está un poquito roto No nos vamos a engañar El árbitro Vale Dicho esto Vida ya está acabado ¿Quién va a ser Nuestro extremo derecho? Pues nuestro extremo derecho Va a ser Doku Doku es un extremo derecho Que vais a ver Las particularidades que tiene Este señorito De extremo derecho Que también puede jugar De extremo izquierdo Es un jugador Que también parte Con unos valores Muy interesantes De velocidad Sobre todo De aceleración Aquí lo que tenéis que hacer Centrarnos en este jugador Es un poquito La actitud ofensiva En ataque Para subirle El disparo Y el ataque Yo me centraría Básicamente al inicio Al inicio de la progresión En este jugador De 19 años Estoy viendo Que la mayoría de los jugadores Que os digo Son jugadores jóvenes ¿Vale? Que tienen su vida Y luego por el tema De ya centrarte Sobre todo Hay que empezar Con este jugador Al ataque Es un jugador Bastante suave Muy 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 fácil De utilizar de giro También ¿Qué pasa con este jugador? Pum Este jugador Que tiene Croqueta Elástica Y control con la suela ¿Qué significa esto? Significa que tiene El dos toques de Neymar La pisadita De Neymar Que es uno de los mejores Posiblemente es el dos toques Más roto O el de la pisadita Es un dos toques Junto al de Son El Nijatori Son Tiene también un dos toques Que no es la pisadita Pero es muy bueno Muy rápido Y muy eficaz Considero que este jugador Es también muy fichable Muy jovencito 19 añitos Sube niveles Al precio que está En una plantilla De 500k Y si tenéis Entradas de experiencia No lo penséis Y ahora ¿Quién va a ser El delantero centro? Ya sabéis que yo Tiendo ¿Qué os dije? Yo tiendo más Por jugadores suavecitos Que por troncazos Por nuestro delantero centro Va a ser Jonathan David El delantero centro Del Lille Vais a ver Que como estáis viendo ya El equipo está repleto De suavecitos Ahora vamos a dar un resumen ¿Vale? Jonathan David Es un jugador Que lo puedes poner también De SD Incluso de media punta De hecho en anteriores Pro Evolution Comenzó de inicio Como media punta Además era jugador de huecos Ahora ella es Cazagoles Es un jugador Como digo yo De los que me gustan a mí Que empiezan bastante balanceados Con valores de 70 Y lo que provoca esto Precisamente Una de las razones De que lo he pillado Valle de más 21 añitos Sube niveles Es que enseguida Lo vas a meter En valores de 80 Sin gastaros Muchos puntos de progresión ¿Vale? Insisto que esto Es bastante importante Cuidado porque este jugador Esta semana está en mala letra Está en E ¿Vale? Vamos a ver cómo aparece A partir de la actualización De la próxima semana Pero esta semana Concretamente está En mala letra Pero bueno Vamos a continuar viendo Es un jugador que tiene Buena pierna mala No es ambidiestro Pero no tiene para nada Mala pierna mala ¿Vale? Ya empieza con 80 de velocidad Que insisto que este jugador A nada que le suba un poquito Lo merece Absolutamente todo En valores de 80 Sin tener que chitarlo al máximo Y si lo chitas al máximo Y se te queda Super fino Vamos a ver su habilidad Otro de los motivos Vais a ver la sabiduría De por qué he elegido Este delantero centro Porque es un delantero centro Que tiene dos toques Pero no lo he elegido Por eso precisamente Lo he elegido Por estas dos cositas Porque tiene Remata el primer toque Y pasa el primer toque Un delantero centro Con pase el primer toque Está roto Un delantero centro Con pase el primer toque Repito Está Roto Sobre todo si os gusta También el pimpone Bueno aunque no sea el pimpone Da exactamente igual Da exactamente igual El estudio de juego que utilices Que funcionan muy bien Bueno Pues aquí tenemos Digamos Este es el 11 Que he seleccionado ¿Cuánto cuesta en total Este 11? Pues cuesta 500 4.000 ¿Vale? Ese piquito de 4.000 GPS Que se escapa por ahí Para que Es que yo considero Que ese piquito de 4.000 GPS Merece la pena Para tener este equipo Pero vamos Que son 500K Este es un equipazo Para mí Es un equipo Fijaos Porterazo Porterazo Con muy buenas habilidades Poderío 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 Verticalidad Poderío Box to box Suavecito Cositas 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 Todo esto es suavidad máxima Todo esto es suavidad máxima Esto es un equipo Un 11 Que a mí me representa Que a mí me representa A esos jugadores jóvenes Hemos tendido a que sean Todos constantes No hay ningún jugador Inconsistente En su regularidad Todos son O constantes O normales No hay ninguno Que te vaya a salir mal Como por ejemplo Un Werner Que es inconsistente Que te puede joder Sobre todo cuando se acaben las ligas Te va a salir muchas veces En mala flecha Para mí este 11 Sería perfecto Para un equipito Con un presupuesto De 500K Y empezar a subirlo Poquito a poco Tranquilamente Incluso te puedes pillar Un entrenador Sub 24 O sea que Lo que hace es progresar Desarrollar a jugadores De 24 años De menos de 24 años Cuidado No de 24 años Sino de Sería de 23 años Para atrás ¿Vale? En los de 24 años No Hasta 23 años La mayoría Por ejemplo Los Maker y de Rascaeta No Porque estos ya son mayores ¿Vale? A mí esto me parece Un 11 Bastante interesante Pues nada más gente Os leo los comentarios ¿Qué os parece? Hasta la próxima